Mami No es ricota, estás bailando noche y día, en el tubo buscando lotería, culo caliente, sangre fría, y tú lo que eres es una asesina, y yo lo que quiero es locura, mira a ver que volás con tu amiga, yo lo que quiero es gozar y cantar toda la vida. Cantaré, tomaré, fumaré, y yo te invito a ti, porque hoy vivimos así. Mami, 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 vamos de fiesta, por todo, todo, todo el mundo, yo sé cómo, cómo te gusta, yo soy primero, nunca segundo, mami, 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 vamos de bari, no mami, aquí no hay fiesta. Aquí lo que era el chorizo y el chicle, y se acabó el chicle, capiche, yo lo que quiero es locura, mira a ver que volás con tu amiga, yo lo que quiero es gozar y cantar toda la vida. Amor things like. Amor. Amor things like. Aver sobe, you been to bari. Amor things like. Amor things like. Amor things like. Lle lo ley. Lle lo le lo live. Till you are the best, it's what would you want. Aver we love you. Amor things like. Yo canto para que el mundo escuche mis canciones Yo canto para vivir y alegrar los corazones Yo canto para el amor y para los más amores Yo canto para vivir y alegrar los corazones Cantaré, 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 cantaré Cantaré, 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 cantaré Y yo te invito a ti Porque hoy vivimos así Y yo canto para vivir y alegrar los corazones Yo canto para vivir y alegrar los corazones Yo canto para vivir y alegrar los corazones Como decía María Mi papá decía siempre Esto es tremenda descarga